Si me caigo, dile a mi mami que la quiero mucho. Ya. Yo salió pato abuela que está en la casa. Si me caigo, dile a mi mami que la quiero mucho. ¡No se escucha! Anda, te la chucha. ¡Vámos, Álvaro! ¡Que lo viniste! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Que lo viniste! ¡Más rápido, Álvaro! ¡Ahí viene! ¡Quítate! 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 ¡Para! ¡Quítate! ¡No, no!